el vídeo de una política dio la vuelta al mundo ya que al cerrar su campaña bailó en tanga frente al congreso de argentina con una canción modificada con frases como me dicen que soy hueca se trata de la precandidata a diputada cintia fernández quien aprovechó su envidiable figura y talento de baile para hacer que los reflectores se dirigieran a ella frente a las elecciones del próximo 12 de septiembre en el vídeo de cierre subido a las redes sociales el 8 de septiembre se observa a fernández vestida de negro con mallas de red y enseguida se despoja de su falda para quedar en tanga y bailar al ritmo de tango se dice de mí se dice que soy hueca que el puesto no me merezco que mi culo es loto fresco y nada tengo para decir y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran mi propuesta está muy clara te la voy a repetir la cuota nunca llega más nadie te lo acelera si total la madre espera ya no puede ser así como era de esperarse el vídeo causó una fuerte polémica pues junto al post se leía querían propuestas acá tienen esta canción mi culo es sólo un anzuelo para captar su atención y sabes que en todas las veces que lo mostré mordieron y sólo me hicieron más fuerte a mi voz y a mí se lee en la publicación mientras que los usuarios hicieron comentarios como que bajo cayó mi país me sangraron los ojos informó para el sistema de noticias de libertad anaís mireles